Nosotros defendíamos nuestro derecho también a expresarnos como trabajadores de esta maternidad que estamos orgullosos de trabajar acá, yo trabajo en el área de recursos humanos y la verdad que hubo una asamblea hace unos días atrás donde éramos aproximadamente 50 trabajadores de los cuales 7 nada más levantaron la mano por el paro. Por eso toda la gente que venía ahora era con un micro desde ATE Moreno y desde el Hospital Mariano y Luciano. Bueno, claramente su idea es agredir y nosotros estábamos de acuerdo que hay reclamos que hay que hacer pero que no era la manera, digamos. La verdad que acá trabajamos en un ambiente agradable, cómodo y no estábamos de acuerdo. Si bien es verdad que hay trabajadores que estamos becados y que estamos esperando nuestra planta no nos parece que sea el medio de reclamarla afectando a los demás y mucho menos agrediendo porque a mí me agredieron, me golpearon. ¿Qué es lo que pasó? ¿Querían ingresar? Sí, en realidad yo estaba trabajando justamente en ese momento, es ella y ella a quien agredieron y la verdad es que sí, querían entrar y obstaculizar el trabajo de todos. La verdad que no... ¿Me pidieron? No, no se pudo ingresar. Sí, hicimos una barrera humana. Hola, ¿qué tal? Hicimos una barrera humana y bueno, acá ya ni tiene el video donde la golpean, donde la separan a Cintia y la golpean. Y bueno, todos hicimos una barrera humana para no permitir... Por eso se hizo la manifestación afuera y no adentro. Tal cual, tal cual, porque nosotros lo que tenemos que privilegiar es a las mamás, a los bebés y a toda la familia. Esta es una maternidad segura y centrada en la familia. Y hoy lo que menos pareció fue exactamente eso. O sea, creo que ATE se equivocó. Los reclamos son genuinos, ustedes consideran que son genuinos, pero no era la manera de reclamar. No, esta no era la manera. La manera era pacífica. Habíamos llegado a un acuerdo que no iba a haber bombos ni agresiones. Porque acá hay bebés y mamás. Y él iba a ser pacífico. Y ellos no fueron pacíficos. Pero no niegan lo genuino del reclamo. No, no, no. La verdad que no. Esta es una maternidad que la construimos todos desde el 2013, que arrancamos con muy poco y que avanzamos muchísimo. En mi caso es mi primer trabajo en un hospital, es mi primera experiencia. Y lo que pasó fue horrible. La verdad que horrible. A mí me gritaron. Y cómo, o sea, no era esto lo que se había arreglado en la asamblea. La verdad que sin bombos, sin ruidos, sin agresiones. Y la verdad que fue horrible. Se me hace un nudo en la manza porque yo no lo puedo entender. ¿Por qué pasó esto? Porque estamos todos luchando por que esta maternidad salga adelante. La verdad que es así. Y esto no suma, no suma nada. La verdad que no. No, no, horrible. La verdad que lo que pasó era horrible. Y la prioridad son las mamás y los bebés. Que la verdad que estamos todos juntos en esto. Hay muchos reclamos que no son reales, que son con mentiras. Y eso también es lo que nosotros defendemos porque nos vemos afectados en primera persona. Que somos los trabajadores de esta maternidad. Generamos expedientes pidiendo seguridad. Se generan cuestiones. Y ellos en realidad es como que siempre todo el tiempo la agresión y la duda de tu trabajo. ¿Me entendés? Entonces hay ciertos reclamos. Una gran parte de los reclamos que hacen que realmente no son genuinos. Y que podemos demostrar con trabajo y con verdad que no es así.